Usted quiere que lo feliciten por un gol, hable con Miguel Marín, el hombre complace a todo mundo, ¿verdad? Así es que el primero con complacencia, golazo, ¿verdad? Golazo, el segundo para Eric Scott, al minuto 30 es como empieza a fraguarse esta victoria del equipo de Limón, muy contundente, muy claro, antes había empatado el cuadro Santista, pero fue un partido dominado, ¿verdad? Dominado por el equipo de Limón, a pesar de que en el arranque del segundo tiempo tuvimos un esfuerzo para tratar de equilibrar el encuentro de los visitantes hoy en Juan Cobán. Pero esto es un gran golazo, esto es un golazo extraordinario por parte de Eric Marín, un remate fuertísimo, ¿verdad? Le dan todo el espacio para que Miguel, más bien dijo, Miguel camine, tome la opción del remate, vean ustedes la fortaleza con que le da, y a partir de ahí yo creo que la historia cambia en el juego, ¿verdad? Ya con Limón, súper mejor en el terreno de juego, realizando grandes jugadas, jugadas colectivas como esta que ustedes están observando, que termina con una gran anotación de Martín Esquivel. El cuarto gol, minuto 59, colocado con una gran calidad, aquí Scott es el que da la asistencia, porque las otras dos fueron anotaciones de Marín y también asistencia de Marín. Y bueno, estaba para más el partido, aquí la pena máxima que cobra el árbitro principal, una mano, tarjeta amarilla también para Marín Obando. Sin embargo, lo que no nos tiene acostumbrados es, en este tipo de jugadas, Eric Scott es que falle. Y bueno, aquí falló, el portero le adivinó, no tan fuerte el remate, no tan colocado, y logró desviarle la pelota al arquero Brian Morales al jugador Eric Scott. Pero muy salido, es un detalle que hay que observar. Lo destacábamos ahora, totalmente salido. Es que en el estilo de lanzamiento es muy parecido, ¿verdad? A lo que hace normalmente, lo único es que sí, el detalle ese del portero estaba adelantado antes de que lanzara el balón, ya estaba adelantado medio metro por lo menos. Sí, sí, ese penal se vio repetido, esa jugada se vio repetida. Bueno, aquí una acción, se terminó con la amarilla de Steven, y aquí otra en el que el arquero Brian Morales juega papel preponderante para evitar una nueva notación. Se terminó el partido, los 90 minutos de buen nivel, de gran dinámica, se terminó el partido, o terminó el partido corriendo los dos equipos, en especial el equipo limonense, a pesar de que tenía...